Es un escándalo, 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 es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que ni no me censuren, porque digna la ciudad, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que sino que no me censuren, porque tongue, man. A mí me gusta hablar con la cabayeura, porque esa moneda muere la cintura. A mí me gusta hablar con la cabotura, porque esa moneda muere la cintura. A mí me gusta hablar con la cabotura. Con esta modera, mueve la cintura Y a mí me gusta ver Pude la cabeza, una mano a la cintura Pude la cabeza, a mí me gusta ver Pude la cabeza, una mano a la cintura Pude la cabeza, cuando llega el baile Llama la atención, que se le hace mal Ella te roba el show, baila con su estilo Como figurino, porque yo digo Que esta de gracia es un win A mí me gusta ver Con la sabrosura, con que esta morena Mueve la cintura, a mí me gusta ver A la sabrosura, con que esta morena Mueve la cintura, cuando llega el baile Llama la atención, que se le hace mal Ella te roba el show, baila con su estilo Como figurino, porque yo digo Que esta de gracia es un win